Voy a quedarle. Plevada, esto que vieron aquí es la Torre M. Esa torre es mía. Acelere el chofer, que lo viene persiguiendo la mamá de su mujer. ¿Qué tal Plevada? Pues el día de hoy madrugamos, son las cinco y media de la mañana y va a ser diferente el día que llegué aquí. Vamos a empezar a grabar de horita en la mañana, pero tengo que despertar a estos chavalones. A mi compadre ya lo levanté temprano, valió madre. Primero vamos a levantar al pitín y al carditos, al gordo. Hola, buenos días. Good morning. Bueno, estos ya andan pilas. Ahora falta Jaimicón. Así es. Hoy también anda a pilas el viejo. ¿Quién te levantó tan temprano, güey? Yo, yo menos. ¿Escuchaste ruido y qué dijiste? Ya no, vamos. Pobrecito el Jaimico, casi no ha dormido. Desde las siete de la tarde se duerme este hombre. Y acá está mi mujer. Hola, buenos días. Aquí también se metió un tornado. Hola. ¿Un beso? ¿Un beso? Parece que se metió un tornado aquí también. ¿Pleba, pues? Nos vamos a poner a desayunar. Voy a llevar los lentes para acá de una vez. Y ahorita nos miramos. Están peleando, pleba. A ver quién es Mahjoto, los dos. Hay que ganar. Hay que ganar el Mahjoto. Ponte a comer ya, mo. No quiero estar mal. Ya. Pues ya. ¿Qué es lo que quieres? Eres tú. Pleba. ¿Qué creen? ¿Qué crees, Pitín? Ahí viene la cámara que vuela, güey. Ah, la que vuela por el aire. Sí, mo. La que vuela por el aire. A ver. No, es para que la veas. ¿Dónde está? Mira, a la verga. Pleba, pues aquí estamos comiendo cereal. No hay para más, humildemente. Humildemente. Así es. ¿Y si te peinas? Pero ahorita me voy a peinar y así me voy a dejarlo. Pues hay que darle. Le dije al Pitín que se peinara y hay que seguir desayunando, pleba. Esa pinche cámara que vuela, Pitín, está muy perra, güey. Está muy perra. ¿O qué opinas tú? Que está bien perrona. ¿Y tú, Jaime, hijo? Nada, está pasando de verga. Mi audio dijo el perro. Ah, nomás eso. Bien perra. Guau, dijo el perro. Guau, dijo el perro. Guau, dijo el perro. Guau, dijo el perro. Ay, mamá. Ay, mamá. Eh, verga. Compáremelo. Bien. Le vamos a ir a subir, si se puede, una pulmonía. O una neumonía. No, pulmonía, güey. O allá, verga. ¿A dónde nos vamos? ¿Ale? 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 A qué lado, porque ese no sirve? No, sí sirve, cómo no. A ver, le picamos a la L. ¿Por qué la L? Pulmonía, la verga. ¿Y el Pitín es cierto? Está cagando. Pitín. Fíjense. El único que se acordó fue Jaimico. ¿Y quién abrió la puerta? Pitín. Está cagando. No. Uy. Pitín. Mamón, no te vas a tropezar. Se metió a bañar, güey. No seas mamón, güey. Se metió a bañar este güey cada vez que se mete al baño. Ay, pues su puta madre. Cada vez que se mete a eso. Parece que se mete a bañar. Se mete a bañar. Se mete a bañar. Y pues, ni modo. Hay que esperarlo. Quedó un puto en mi casa, güey. Mamón. Nada. Qué bien se le miran esos lentes. Están padres. ¿Y el Pitín? Hijo, siempre se nos hace tarde por tu culpa, güey. ¿Ya malicia la cabrón? Sí, ya sé. Lo aguantamos temprano para cagar. No, no, no. ¿Cuál temprano? Si lo aguantamos temprano, margar. Lo aguantamos temprano. Desayunamos. Platicamos. Y te metiste al baño. Hacer del baño. Ese fue el desayuno, güey. Y abrí poquito y te estabas bañando, güey. Sí. ¿Cómo dijiste? Ese fue el desayuno. Ese no me va a hacer el desayuno, güey. No, un buen rollo. Te estoy preguntando una vaca, hijo de tu puta madre. Pues sí, verga. Tengo obesidad y sobrepeso. Es un problema que tengo desde los seis años, verga. No es para que te estés riendo un buen rollo, güey. Otra vez a la elevadora. A ver, a ver quién falta. Por bonito que huele el pinche elevador para que eche unos chibus y la verga aquí. El gato miau. ¿Qué parece el gato miau? Bueno, ahí quédale pa' mamá por así. Miau dijo el gato y guau dijo el perro, verga. Chabalones, acá nos están esperando los carros. Están un poco desvelados. Los dejamos donde no debíamos. Y sí nos llamaron la atención. Porque el estacionamiento no es ahí. Andamos bien loquis. Digo, andamos bien locos. Rato pisteando. ¿Cómo dices? Todo el kit. Dale atención. Que a muchos nos conocen. Y puede que otro no. Levada para toda esa gente que no vive Mazatlán. Aquí hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, rentan Razer. Y están perros. O sea, no están nada mal. Estos son los que rentan. Canam, X3. Miren, los X3 que están ahí. Hasta un Razer de esos nuevos. Hay muchas cosas que hacer, sinceramente. El Razerón este, miren. A verga, están perros. Están más perros que los que tengo yo a la verga. Esta es la vida que nos merecemos. Brindemos por los lujos. Ah, pues aquí venimos llegando a la zona donde está el Valentino. Donde están las letras que dicen Mazatlán. Creo, si no me equivoco, que Mazatlán se fundó en 1531. Si no me equivoco, a lo poquito que sé. No estudié, pero no se me olvidan las cosas. Sí se me olvidan. Bueno, ¿quién te entiende la verga, pues? Aquí está el Valentino. Aquí está el Valentino. Aquí están las letras. Me gustaría bajarme, pero nos podemos estacionar aquí. Así que no se va a poder. Allá atrás viene una motocicleta de la Policía de Tránsito Estatal. Viene atrás de nosotros. Miren, loco, este quiere jugar carreras. Y me voy a ir hasta Olas Altas. Así que hay que darle. Esto que vieron aquí es la Torre M. Esa torre es mía. ¿Por qué? Porque yo soy Marquitos y la Torre M. Ahora no se creen. Yo quisiera que fuera el mío. Te perdí un cajón de estacionamiento. Pero próximamente mi meta es comprarme una casa o un departamento aquí en Mazatlán. La neta está muy a gusto. La gente que no conoce Mazatlán les recomiendo. Hay muchos hoteles. Como les dije, hay a dónde salir. Ya sea para niños o para adultos. Hay antros, restaurantes, el acuario, el Mazagua, la playa. Sobra que hacer. Y pues, como dije, vámonos a Olas Altas. Plevapos, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué está pasando? No llevamos ni una hora en la calle. Llegamos aquí donde se tira el clavadista. Y el Pitín salió con una novedad. ¿Qué pasó Pitín? La neta me ando haciendo del baño. Me ando cagando, pues. ¿Otra vez? Jálate, ya está el baño. Jálate, cuidado con los perros. Jálate, jálate. Limpias con la bellecera para tomar el papel, güey. Pero les voy a decir por qué pasa eso. A él le vale verga comer mariscos. Y a la media hora comer leche y comer cereal. Y a la media hora comer frijoles. Y a la media hora comer nieve. Pues que verga le va a dar chorro. Acelere, le chofer. Acelere, le chofer. Que lo viene persiguiendo la mamá de su mujer. Al final ir, buen jar, coger. ¡No, un chaval! ¡Acelero ir, bañeel! ¡Ahí no, schaval! Pues aquí vamos donde se tira el clavadista. Después de que el chiquete casi se acabó la pulmonía del viejón. Me dijo, súbete. Se me hace mucho compromiso subirme, pues, a cosas chiquete. El chiquete está mal loco. Que hay gente que no conocemos. Pueden hacer. Por eso se llaman accidentes. No, que uno la lleve. Mira, ¿ves? Accidentes. O sea, vas bien, no te das cuenta. Y no, pues. Mira, es un accidente. Pues entonces, si lo conociera, sí la agarro. Y agarro el compromiso de que si algo pasa, pues. Pues más con confianza. Mejor vamos a meternos un clavado, la verdad. Este hombre ha caído, me mato. Y yo quería haber agarrado su pulmonía. Así que ya me moría. Y agarro. Y agarro el hecho que nos distingue. Plevada, estando aquí, pues, grabando. Llegó, creo que un clavadista. Y dice que él se jala los pelos a... Que se anima, pues, a entrarse un clavado. Y, pues... Pues... Y él quiere animarse. Como que está checando cómo está la marea. Como que está checando. Y este rollo del clavadista. No se sabe cuándo fue la primera vez, chiquete, que se aventaron. Pero, aproximadamente, fue el 1960, güey. Es el año que contestó. Sin chorizo. No, neta. Qué verga. Chavalones, pues, ahí viene. Un clavadista preparado. Se están estirando para el clavado. Y está moro, güey. Verga, verga, verga. Hay equilibrio, hay equilibrio. Hay talento. Nomás hay que apoyarlos. Ahí viene el güero, ahí viene el güero. Ahí viene el güero, el güero Davey. El güero Davey. No, es el que está arreglando el carro de chiquete. Oiga, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene echándose clavado? Usted. El de los 14 años. ¿Y cuantos tiene ahorita? 24. No, todo bien. 10 años, entonces. ¿Cómo se llama? Sergio. ¿Y aquí de Mazatlán? Ah, pues, mucho gusto. Nosotros somos los Mois. Digo, los Toys. Los Toys. Jálese, jálese. Jálese. Nos asomamos. La neta, a mí me da miedo asomarme y ahora aventarme. Se la rifa el viejón. Y por ahora le tenemos que dar su premio. Así que ahora sí, vámonos. ¿Lo vas a besar? ¿Eh? Claro. Ay, pues me tiro uno yo. A ver. Vámonos, fuga. Los carros, los racers, disfrutamos. Para eso trabajamos. Nada yo regalado. Tenemos que buscarle con perseverancia. Y ahora, pues, aquí vamos a andar los jet skis. Y vamos caminando y nos encontraron. Un saludo para todos. Ya los saludamos y todo el rollo. Ahí están jugando los plebes. Y hay que darle para allá. Está un carro calor. Gente, pues aquí nos tomamos unas fotos, pues, con unas fans, unos fans que eran de Nuevo Laredo. ¿Dónde se lo hace esto de Nuevo Laredo? Aparece, compa chico. Ay, Pish. Ay, es que vi el cemento y dije, ay, me va a derrumbar esto. Me duele horrible. Aquí le estoy comentando al joven. Dice que es 1,200 la hora. Entonces yo le digo que es 900. Esta sonrilla vale 200 pesos. ¿900 o 800? ¿800? ¿800? No, no, por eso quiero grabar. No, no, por eso quiero grabar. No, no, por eso quiero grabar. Prestenla. Ahí afuera, güey. No, pues quitela de aquí, no más. No, ¿cómo no? A ver, Roco, ponga tu la silla. ¿Qué? ¿Qué pasó, oiga? ¿Qué pasó? Oiga, pues también se la vamos a pagar. A toda madre, como Juan Pérez por su casa, le estoy diciendo 200 pesos. ¿Y le restan los jet skis? Ah, esa parte. Oiga. Sombría, a la señora le costó un costo, 200 pesos por hora, sumándole esas tres sillas. Si tú las quieres. Yo vengo con la señora, vengo. No vienes, yo te vengo viendo desde allá, cabrón. Salte, por favor. No. O vas a empezar a pagar la silla, cabrón. Oiga, hágame el paro desde que me queden con ustedes. Por favor, no como. Te lo he repetido en distintas ocasiones. Hazme el paro, güey. Y de una manera muy atenta y muy amable. Hazme el paro aquí con mi tía, con mis nana. Eh, abrícame el paro aquí con la sombrilla un rato. No, chiquita. Esa es la gente que ocupo de llevar la verga. Te presta la sombrilla, aparte se agarra la silla, verga. A ver, vamos a llevarla. Eh, 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 la vas a apuchar, loco. La apago, ¿cuál es el pedo? No, chato. Oiga, no, cómprate una ya. Oiga, no se enoje por el video, no se enoje. Oiga, no se enoje, no se enoje por el video. Oiga, no me regañe, por favor. No, no pasa nada. No me regañe delante de la cámara, por favor. No, no te estoy regañando nomás, pues respeta el área, papá. Oiga, no me regañe. Oiga, no me regañe. ¿Quién por cabeza? ¿La va a llenar, oiga, 150? ¿50? Son seis. Oiga, está parada. Eh, este señor me regañó ahorita bien feo. No, no te regañes, bro. Oiga, sí me regañó bien feo. Me regañó bien feo. Respeta, hombre, respeta, no te pongas tan sentidito. Oiga, me regañó bien feo. Es que cuando le hablan fuerte se pone en la minifalda, oiga, la neta. Es una chavalona. Vengo desde lejos. Mejor desde el piso. Demela la boca, pues. Demela la boca. Demela. ¡Pum! Es un vergaso. ¿Cuánto va a ser? ¿125, pues? Ni usted ni yo. 130. Oiga, no me regañe. Ya no me esté regañando, Felipe. Cástulo. Cástulo. ¿150, oiga? Ahí está parada, oiga, se le va a ponchar con el chaval. Mire, mamá, queremos que nos graben con el chaval. No van a hacer ni diez minutos, oiga. Ponte el número de la muchacha esta. No traigo teléfono yo. Compares, ponte el número de la muchacha. ¿Pero por qué, Pitten? ¿Por qué alguien está pidiendo números, güey? Porque la vomita de Cristiano, no sé. ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Tiene un brazo para allá! ¡Un brazo para allá! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Aquí nos están empecherando, digo, enchalecando, para irnos a la banana. A la banana. ¡Ay, este, este! Somos un equipo. Ok, somos un equipo. Vamos a ver para que leen. Una, dos, tres. ¡Los doy! ¡Los doy! ¡Los doy! ¡Los doy! Se va a morir, todo lleva... El viejón quiere que me ponga el paracaídas. Pero, pues, se rompe esa mario guardia y va caído el... Todo por ley, todo por ley, lo que suben, tiene que bajar. ¡Mas, me subo verlo! ¡Mas, miren! El pittín está jugando como lo hace siempre, como niño, chiquito. ¿Qué te refieres? ¡Está jugando! ¡Ahora sí, boludo! ¿Vas a querer cagarle banana, va? ¡Ay, lo que me encanta, ganarte la banana, chiquitín! ¡Tiro, muerto! ¡Esta madre! ¡Mi papá me había traído solo a los seis carros! ¡Se me volvió a arrepentir! ¡Me siento muy feliz, gran amigo Castro! ¡No! ¡Para orden, pa'l desorden, el hecho que nos distingue! Los carros, los racers, disfrutamos, para eso trabajamos Esta es la vida que nos merecemos, brindemos por los lujos Esta es la vida que nos merecemos, brindemos por los lujos y los carros ¿Cómo pasa, verga? Hermana, ahí falta que se suba ¿Cómo que la veras? Yo creo que me tiré, me llevó a la ola, piz ¡No te vayas, bro! ¡No te vayas! Está chilo, está chilo Está chilo, pero el Pintina estaba llorando, porque me ahogaron, pues Te asustó cuando nos tiramos El Pintina estaba bien cagado, casi llorado ¡Me voy a ahogar, güey! ¡Me voy a ahogar, güey! ¡Ay, por qué eres tan culo, verga! ¡Te la pelas de bien para casa, verga! ¡Venga, ven, 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 ven! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Muchas gracias por su apoyo Si Dios quiere